Soñando en mi celda, Fernando Aguilera. Sueño cuando me pongo a pensar lo fácil que contigo ha sido amar. Sueño en pesadillas como sería mi vida sin ti. Creo que se convertiría en existencia prohibida. Sueño con el día que desee de mirar por las ventanas y, al amanecer, despertarme junto a ti bajo las sábanas. Sueño con dejar de mirar si tengo comunicación, para convertir nuestra vida en una canción. Sueño con borrar el vis-a-vis de nuestra vida, para convertir nuestro mundo en pasión prohibida. Sueño con que desaparezcan los sábados de baldeo, para, cogidos de la mano, convertirlos en sábados de paseo. Sueño con dejar de pensar en el parte negativo, pues dicen los sabios que has de ser positivo. Sueño con una vida sin estar entre rejas, para formar parte de la playa y sus parejas. Sueño con olvidar la llave de peculio, para recordar siempre que tu cumpleaños es en julio. Sueño, la verdad, que no necesito reinsertarme. Lo que necesito es que mi pareja no deje de amarme. Es importante creer en los sueños, para que estos se creen, pues creer y crear están solo a una letra de distanciar. Pero los sueños, si no se cumplen, te engañan. Si no te buscan, te encuentran. Si no se viven, te matan.